Saludos internautas, desde que empezamos a mirar al cielo, nos maravillamos con su magnificencia y su gran cantidad de estrellas. Hasta hace pocos siglos, no comprendimos que esas estrellas eran otros soles como el nuestro, y que en cada uno de ellos podía haber planetas, incluso como la Tierra, capaces de albergar vida inteligente. Giordano Bruno, astrónomo y filósofo, fue de los primeros en predecir que existían otros planetas en el universo con otros seres inteligentes y que los humanos no eran mejores que ellos. Sus revolucionarias ideas sobre el cosmos, y sobre todo por ir contra el régimen religioso establecido, le valieron la hoguera, condenado por sus palabras e ideas. En el siglo XVI, aún estábamos saliendo de la teoría geocéntrica que consideraba la Tierra como el centro del universo, y dábamos paso al Sol como el centro de todo, con la teoría heliocéntrica de Copérnico. Lo que nadie sabía en esa época, es que sólo habíamos descubierto una gota de agua en el océano. El universo era mucho más que el Sol, los planetas y las estrellas visibles. En nuestra galaxia deben existir cientos de miles de millones de planetas y muchas formas de vida. Desde microbios, hasta animales, y civilizaciones extraterrestres inteligentes. Prácticamente los astrónomos están de acuerdo que han existido civilizaciones en el tiempo de vida de la galaxia, y se han desarrollado hasta alcanzar el espacio. Cuanto más tiempo sobrevivamos, más posibilidades hay de encontrar civilizaciones con un nivel similar al nuestro o por encima. Se han hecho muchos cálculos mediante la ecuación de Drake, y los números son dispares, desde que existen 36 civilizaciones a miles de ellas. Un nuevo estudio de Wenjishong y Heikal, del Departamento de Astronomía de la Universidad Normal de Pekín, sostiene que si existieran un centenar de civilizaciones vivas en este momento, necesitaríamos sobrevivir unos 400.000 años para tener una comunicación bidireccional con ellos. Si todas las civilizaciones se extinguen en menos de 400.000 años, posiblemente no tengan tiempo suficiente para encontrarse. En este punto, necesitamos considerar al gran filtro. Hay muchos fenómenos que impiden que la materia se convierta en vida y luego evolucione a civilización técnica. Catástrofes naturales, extinciones masivas, meteoritos, volcanes, grandes glaciaciones, cambios climáticos y en la órbita del planeta, autodestrucción y un largo etcétera. Si la mayoría no sobreviven al gran filtro, deben existir pocas civilizaciones en la galaxia en un momento dado, y la distancia entre ellas sería de docenas de miles de años luz. Seguramente la galaxia está llena de civilizaciones muertas. Pero las que nos interesan son las que están vivas en este momento. Deberíamos hallar signos de sus actividades industriales y su tecnología. Cualquier fuente de energía emite calor al espacio y se puede captar en el infrarrojo. Nikolai Kardashov ideó un método para clasificar a las civilizaciones por la energía que son capaces de usar de su entorno. Los tipos se incrementan de forma exponencial. Así una civilización de tipo cero sería la nuestra, que aún no es capaz de aprovechar toda la energía disponible de un planeta. Actualmente estamos en la escala 0,73, en una transición energética más eficaz y sostenible, camino a civilización planetaria, que podemos conseguir en unos pocos siglos. La de tipo uno sería la planetaria, que aprovecharía toda la energía disponible, ya sea a través del sol, los océanos, el viento y otros métodos. La de tipo dos aprovecharía la energía de toda una estrella y todo su sistema solar. La de tipo tres es la galáctica. Aprovecharía cualquier fuente de energía de toda una galaxia, incluido los agujeros negros. Las de tipo cuatro se nutren de toda la energía disponible en supercúmulos galácticos. La de tipo cinco aprovecharía la de todo un universo. Incluso podríamos llegar a la de tipo seis deidad. Ellos podrían ser los mismos creadores del universo, basándonos en esta escala. Los científicos han descubierto actividad inusual en dos galaxias, que estarían delatando civilizaciones de tipo tres en la escala de Kardashov. Hong Gingchen y el equipo del Observatorio Astronómico Nacional de China, han escaneado una parte del cielo del norte, para encontrar rastros de civilizaciones avanzadas. Según ellos, creen haberlos hallado. De 21 galaxias, en dos de ellas se dieron valores atípicos no identificados. Los científicos están buscando civilizaciones que aprovechen toda la energía de su estrella, y nos basamos en una estructura hipotética llamada Esfera de Dyson, la cual rodearía toda la estrella para recolectar su energía. Una civilización de tipo tres, habría construido superestructuras en varias estrellas, formando una red por varios planetas. Chen y Michael Garrett, han usado los datos del telescopio OTSS, para buscar emisiones en infrarrojo. Alguna señal que evidencia que existen esas megastructuras. La alta proporción detectada en el infrarrojo en dos galaxias, hace sospechar una actividad artificial. Cualquier objeto emite calor al espacio, pero la maquinaria extraterrestre, el calor residual, sería normalmente alto en el infrarrojo medio y lejano. Las galaxias en concreto serían estas. Debido al retardo de la luz, es posible que hace millones de años existieran civilizaciones que se nutrían de la energía de las estrellas en una red inmensa por la galaxia. La gran pregunta es, ¿para qué necesitarían usar toda esa energía de las esferas Dyson? ¿Es posible que una raza extraterrestre expansiva quiera hacer lo mismo en todas las zonas de la galaxia? La escala de Kardashov implica que las civilizaciones deberían ser homogéneas en el tiempo, pero el tiempo y el espacio son traicioneros. Son demasiado grandes para los seres biológicos. Para crear una civilización de tipo 3, implica que todos los extraterrestres asentados en diferentes planetas quieran hacer lo mismo que los que viven en otro brazo espiral, pues a no ser que hayan descubierto una forma de comunicación más rápida que la luz. La lógica nos dice que una civilización se expandirá y su ritmo de evolución será diferente en cada planeta, por su proceso de adaptación a cada mundo. Los extraterrestres ubicados en el brazo espiral A, podrían querer construir enjambres Dyson, pero los del brazo B, hayan descubierto otras formas de conseguir energía y tendrán motivaciones diferentes. Debemos seguir estudiando esas transmisiones extrañas en otras longitudes de onda. Tenemos que estar preparados para lo inesperado. La única solución para crear un enjambre de esferas Dyson, sería con comunicaciones más rápidas que la luz que crearía un territorio extraterrestre conjuntado. Así lo cree una nueva investigación desarrollada en la Universidad de Edimburgo. Aunque la relatividad prohíbe comunicaciones más rápidas que la luz, la mecánica cuántica nos abre un abanico de posibilidades. Los mensajes cuánticos podrían atravesar la Vía Láctea y llegar mucho más lejos que las ondas de radio sin perder energía. Nuestra tecnología actualmente es incapaz de detectarlos. Aún así, los podemos imaginar. Los extraterrestres podrían estar enviando mensajes cuánticos en este momento. Los fotones podrían transmitirse a través de grandes distancias interestelares, y no perderían su naturaleza cuántica. Arjun Berera y Jaime Calderón Figueroa determinan que los fotones de rayos X no sólo pueden atravesar la Vía Láctea, sino llegar miles de millones de años luz a través del universo. La región de rayos X del espectro cósmico es la banda ideal para un canal de comunicación cuántica. En menor medida las bandas ópticas y microondas también servirían para mensajes interestelares. La comunicación cuántica nos ofrece más posibilidades que las que teníamos hasta ahora. Conforme se desarrolle nuestra tecnología, deberíamos buscar mensajes cuánticos atravesando el universo. Su destino podría ser una civilización inteligente. La clave está en buscar procesos de teleportación cuántica, que es el fenómeno que transmite las propiedades de una partícula a otra al instante. Esto es posible gracias al entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas entrelazan y se funden durante un tiempo, se mantienen sus propiedades, aunque estén separadas. Los cambios que se produzcan en una afectarán a la otra. Este vínculo incomprensible se ha comprobado que funciona a grandes distancias. La información se teletransporta al instante. Esto podría usarse para enviar mensajes con una rapidez inéditas y sin pérdida de señal. Esta tecnología aún en pañales está en desarrollo, como la computación cuántica, y podría aplicarse a la búsqueda de señales inteligentes que atraviesen el universo. Sin embargo, para enviar mensajes cuánticos se necesitan los canales adecuados que realicen el trayecto sin pérdida de energía. Cualquier interacción en su trayecto provocaría la pérdida de su condición cuántica conocida como decoherencia. Si sobrevivimos el tiempo suficiente y no nos autodestruimos antes que la Tierra sea inhabitable, posiblemente nos encontremos con otra civilización. La Tierra cada vez está más contaminada, y el cambio climático es irreversible. Los humanos deberán huir a Marte, o algún planeta habitable, dejando atrás un mundo en ruinas. Seremos víctimas de nuestra ambición, pasiones y miedos. Seguramente nuestros descendientes lo hagan mejor que nosotros en otros planetas, dejando atrás el gran filtro. Existe una posibilidad mucho más impactante, que una civilización mucho más avanzada ya nos haya localizado hace tiempo, pero que decidieron que somos una civilización autodestructiva, que no merece una comunicación bidireccional. Pero consideremos la alternativa, que existen extraterrestres curiosos, que desean encontrar a sus semejantes, y envían sus mensajes con la posibilidad que los capte alguien. Seguramente alguien en otra parte del universo quiera comunicarse con nosotros usando tecnología cuántica. Mucho más efectiva que las ondas de radio. Aún seguimos ciegos y sordos al cosmos. Acabamos de empezar a descubrirlo. Conforme nuestra tecnología se desarrolle, seguramente descubriremos que la galaxia no está tan silenciosa y vacía como pensábamos. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal permanezca activo. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Abrazos cósmicos a todos.